Bienvenidos a los podcast de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la Comunidad Dieta Flexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, en un nuevo episodio de qué vamos a hablar el día de hoy, mi tremendísimo Papers Pérez. Vamos a hablar el déficit calórico rules, o sea, el déficit calórico es lo que rifa. ¿Por qué? No es la dieta keto, no es la paleo, no es la flexible, no es la dieta de la luna, la del sol, la de Plutón, no son las proteínas, no son los BCAs, no es la creatina, no es la carnitina, no es el exceso de ejercicio, es el déficit calórico. Y te voy a explicar por qué. En todas las dietas, cuando cumplen el principio de déficit calórico, va a ser que sea lo que te va a dar resultados y lo que estás buscando, obviamente, es perder peso o perder grasa. Así que no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte Hexa donde quiera que estés, vamos a música buenísima de la tornamesa de mi buen Mike y regresamos. Regresamos. Esto es HexaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a HexaFit y la comunidad de T-Flexible donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición, de fitness, de salud en general el día de hoy. El déficit calórico rules, el déficit calórico rifa, es lo que hace que tengas éxito, no importa el tipo de alimentación, de dieta, de entrenamiento que tú estés haciendo cuando pierdes peso. Es común que llegan conmigo mis MPL, yo tuve mucho éxito con la dieta keto, ¿va? Vamos a hablar primero con la dieta keto. Tuve mucho éxito haciendo la dieta keto. Muy bien, felicidades y está perfecto. ¿Qué fue lo de la dieta keto que te hizo perder peso? Fue el déficit calórico que tuvo que haber existido cuando hiciste ese tipo de alimentación. ¿Sale? Al eliminar los carbohidratos, porque regularmente en la dieta keto, obviamente el primer principio es que tienes que cortar prácticamente a casi nada el nivel de carbohidratos que consumes. ¿Qué tiene de bondad esta dieta? Pues que quitas los carbohidratos. Quitando los carbohidratos, que no son enemigos, quiero aclarar, pero quitándolos, pues evidentemente vienen varias cosas. Primero, quitas un excedente calórico de los carbohidratos por el tema, obviamente de que quitas donas, pasteles, panes dulces, panes azucarados, el azúcar, obviamente. Quitas tal vez algún tipo de frutas, de verduras que no son las que obviamente causan daño, pero todos los productos ultraprocesados o procesados que vienen empaquetados, que tienen un exceso de carbohidratos, al quitarlos ya estás quitando de guamazo una buena cantidad de calorías en tu alimentación. Esto, junto con la combinación de que quitar carbohidratos, hidratos de carbono, quitándolos, también quitas obviamente la retención de agua. La misma molécula, el nombre de la molécula del carbohidrato, la misma molécula lo dice, carbohidratos. Quitando los carbohidratos, quito la retención de agua, entonces pierdo agua, pero si existe semana a semana ese déficit calórico, es lo que te hizo perder peso. No fue la dieta milagrosa keto, fue simplemente el quitar calorías y si perdiste peso, quiere decir tan sencillo que comiste menos calorías de la que tú estabas gastando y por eso pierdes peso. No quiere decir que la dieta sea milagrosa, simplemente si la hiciste correctamente y quitaste luego, luego productos tal vez como que se consumen muy común, tal vez la tortilla, tal vez el arroz, tal vez el garbanzo, las lentejas, que son buenos carbohidratos, pero los quitas. Quitaste el gancito, los pingüinos, las obleas, quitaste los brownies, quitaste las nieves, quitaste el alcohol tal vez, que al final de cuentas se hace glucosa, se hace azúcar en el torrente sanguíneo. Al quitar todo esto, porque en la dieta keto para que te funcione bien también te piden obviamente que elimines el alcohol de tu alimentación mientras duras en ese periodo de alimentación. Al quitar todo esto estás quitando un nivel calórico de tu alimentación. Si sigues comiendo grasas y tienen calorías, si sigues comiendo proteínas y también tienen calorías. Pero si yo quito uno de los tres macronutrientes inmediatamente, si yo estaba empaquetándome, por ejemplo, dos mil calorías con todo, también con galletitas cuéquer y esas cosas y barritas y no sé, golosinas y mazapán y todo ese tipo de cosas que de repente comemos. Al quitarlos, entonces en vez de estar comiendo dos mil calorías, ya nomás estoy comiéndome tal vez mil quinientas, mil trescientas, mil cuatrocientas. Esas mil cuatrocientas están de grasa y de proteína, de las proteínas y de grasas que normalmente consumes o que te permitieron consumir en tu dieta. Quitando ese excedente de seiscientas, setecientas calorías que tú tienes ahora mil trescientas, con lo que tú gastas, entonces si yo gasto dos mil y nomás ingresan a mi cuerpo mil trescientas, mil cuatrocientas, eso fue lo que te hizo perder peso. No la dieta keto, fue el déficit calórico. Incluso en dieta keto, las personas que no tienen resultados es porque simplemente quitan los carbohidratos, pero la cantidad de proteínas y de grasas que están comiendo es más de lo que están gastando. Entonces ahí de repente personas dicen, oye, llega un momento que me estanqué, Pepe, les estaba haciendo la dieta keto, al principio me fue de maravilla, pero de repente ya no pude perder peso, ya no puedo, me estanco. ¿Por qué? Porque ese nivel de proteínas y de grasas sigue siendo en cantidad de calorías igual o más de lo que yo gasto y es ahí donde se detiene el cuerpo de perder peso. ¿Puedo ganar peso con dieta keto? Sí, puedo hacer dieta keto, comer grasas y proteínas en mayor cantidad de la que debo de comer, comer dos mil quinientas calorías de dieta keto y yo nomás gastar dos mil y entonces también voy a subir de peso. Entonces la dieta keto no es que te haga perder peso, es que existió un déficit calórico, gasté más, más bien consumí menos calorías de las que gasto y eso es lo que hace que tenga resultados. Vamos a seguir hablando de este tema porque quiero dejar muy en claro y te voy a hablar de las demás tipos de alimentaciones, inclusive de los tipos de entrenamiento que para que pierdas peso y grasa, lo que tiene que existir es el déficit calórico. Por eso no hay dieta mala, no hay dieta que no funcione. Todas, si cumplen el principio de déficit calórico, el déficit calórico rifa, el déficit calórico rules. Vamos a más música y regresamos, no le cambies, estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés, música de la torna mesa y regresamos. En un momento regresamos a ExaFit 104.1. Ponte exa. Antes de seguir con este episodio, te invitamos a que vayas en este momento a la tienda de aplicaciones de tu celular. Si es Android, a Play Store y si es iPhone, App Store y busca la aplicación Pocket Coach. Descárgala y regístrate gratis. En ella vas a tener el menú diario de alimentación totalmente personalizado a tus objetivos y a tus gustos para que logres por fin perder peso sin hacer dietas monótonas ni visitar al nutriólogo físicamente. Ahí siempre tendrás apoyo de los coaches que trabajan en este programa que te ayudarán a lograr el físico que siempre has querido y mejorar tu salud sin dejar de comer en solo 90 días. Más información en www.pocketcoach.fit. El programa de alimentación online que está cambiando la manera de nutrirse de miles de personas a tu alcance directamente en tu celular. Aprovechala al máximo. Te dejamos en el episodio del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM. Ponte exa donde quiera que estés hablando del tema del déficit calórico rules. El déficit calórico es lo que rifa, es lo que hace, es lo que hace que pierdas peso. No es la dieta milagrosa, no es el tipo de alimentación. Es el déficit calórico que existe cuando te pones en orden, lo digo para los que me ven aquí en video en YouTube, entre comillas, este. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a hacer que pierdas el peso es que gastes o que consumas menos calorías de las que gastas o que gastes más de las que consumes. Ahorita vamos a seguir dando este tema. A ver, Pepele, también fíjate, perdí peso haciendo ayuno intermitente. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Pepele, también lo logras porque generas un déficit calórico. ¿En dónde viene el déficit calórico, Pepele? Al limitar las horas de comida, o las veces tal vez que comes en el día, por decirlo de otra manera, estás limitando la cantidad de comida que tú estás consumiendo, lo que se convierte en menos calorías de las que gastas y por eso pierdes peso. Suponiendo que yo desayuno mil calorías, como mil calorías, ceno mil calorías, yo me empaco tres mil calorías al día. Y de repente digo, voy a hacer el ayuno intermitente. Entonces, pues quito el desayuno. Ya nomás voy a comer y a cenar. Que está mal dicho porque en realidad voy a desayunar y comer. Nomás que voy a desayunar a la hora de comida y voy a comer a la hora de la cena. Simplemente de tres comidas al día, quito una. O quito la cena. Y entonces, ¿qué sucede? De las tres mil que me empacaba, ya nomás me como dos mil. Por eso funciona el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque al quitar uno de los platillos que yo como en el día, como menos calorías, lo vuelvo a poner en un número, si yo me gastara tres mil calorías de mi actividad física, mi metabolismo basal y demás, y nomás consumo dos mil, tendría mil de déficit calórico. Y entonces perdería peso. No es que el ayuno intermitente por sí solo funcione. Es simplemente que cumple, obviamente, la función de generar el déficit calórico. Que es lo que hace que pierdas peso y que pierdas grasa. Es así de sencillo. Es termodinámica pura. Como cualquier sistema, cantidad de energía que entra por la cantidad de energía que sale. Si es más lo que sale de cantidad de energía que la que consumo, voy a perder peso. Con ayuno intermitente, lo mencioné como en la cápsula anterior de la dieta keto. También con la dieta, digo, con el protocolo, porque es más bien un protocolo, el ayuno intermitente también puedo aumentar de peso. Suponiendo que yo gasto esas tres mil calorías, yo me las gasto. Pero en mi desayuno y mi comida, nomás que hice, en dos comidas, me empaco cuatro mil, porque creo que puedo comer muchísimo más, puedo aumentar de peso. Suponiendo que estuviera totalmente balanceado, incluso puedo aumentar de masa muscular y de fuerza. Hay personas que son deportistas de alto rendimiento, deportistas obviamente de físico, culturismo, que hacen ayuno intermitente. Tiene varias funciones que ya he hablado en otros podcasts sobre esto, por cuestión de que los busques aquí en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube. Tengo muchos episodios que hablo sobre los beneficios del ayuno. Pero hablando ahorita del tema de si se cumple el déficit calórico, pierdo peso. Si se cumple el super hábit calórico, o sea, comer más cantidad de lo que yo gasto, voy a subir de peso. Si está balanceado y hay el entrenamiento adecuado, puedo aumentar fuerza y aumentar volumen. Si yo nomás hago ayuno intermitente, qué chulada, qué bien, pero lo hago de pizzas, de palomitas y de... Porque me dijeron que si como nomás dos veces al día en vez de tres, voy a perder peso, pero lo hago de palomitas, de pancakes, de hot cakes, pues de donas, de nieve, de hamburguesas, de pizza. Si el nivel calórico es mayor, aunque sea en ayuno intermitente, vas a aumentar de peso y si no está bien balanceado, vas a aumentar de grasa. Entonces no es la dieta, no es el protocolo, es el déficit calórico lo que hace que pierdas peso. ¿Sale? Perdí peso, pepeles, consumiendo batidos, consumiendo licuaditos, consumiendo nomás puros jugos, la dieta del jugo, puros jugos de frutas y perdí peso. Bien. Al sustituir comidas enteras por batidos bajos en calorías, vuelve el mismo principio. Ingeriste menos calorías de las que estás gastando y por eso pierdes peso. No es que simplemente el hecho de que consuma yo jugos y licuaditos y eso, y yogurt, por eso perdí peso, pepeles, porque cambié de dieta a dieta blanda, no. Simplemente el nivel de las calorías de esos juguitos y demás es menos de lo que yo gasto y entonces pierdo peso. ¿Podrías aumentar de peso con dieta baja, digo, con vieja, con vieja, con dieta, perdóname, de este, con dieta de licuaditos, de batidos, de yogurt, ¿puedo aumentar de peso? Claro. Si eso es yogurt y demás y licuado, tú le echaras la cantidad de, no sé, inclusive de fruta, aunque sea, no sé, que le pongas fruta congelada, fruta, avena, proteína y todo, y ese nivel calórico que tuviera de licuaditos fuera más de la cantidad de energía que yo estoy gastando en mi día, entonces también puedo aumentar de peso. Entonces no es que la dieta te haga perder peso, es que el nivel calórico que tiene de lo que te dieron o de lo que decidiste comer es menor al que estás gastando, por ende, se vuelve a cumplir el principio del déficit calórico, que es lo que hace que pierdas peso. Vamos a seguir hablando de este tema, por favor, no le cambies, estás en la mejor estación, 104.1 de tu FM, música buenísima, si vas en el coche, si estás entrenando, si estás corriendo, estás en las pesas, música buenísima, y regresamos. Estás en la comunidad de ETA Flexible y en ExaFit con tu servidor de tu coach, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, vamos a la música y regresamos. Vamos con más música en ExaFit, 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM, ponte Exa donde quiera que estés, estamos hablando del tema del déficit calórico, rules, el déficit calórico, rifa, cápsulas anteriores, ya puse el ejemplo de dieta keto, puse el ejemplo del ayuno intermitente, puse el ejemplo de dietas blandas, de líquidas, de licuaditos, de batiditos, no son los tipos de dietas, es que el déficit calórico existe en ese tipo de alimentación que te programaron, que te dieron, lo que te asesoraron, lo que sacaste de internet, lo que sea, si los ingredientes que tú estás consumiendo son en calorías, son menos de los que gastas, vas a perder peso, y eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Pepe Les, perdí peso quitando las grasas, hice una dieta baja en grasas y perdí peso, claro, lo logras también porque existe un déficit calórico. Al eliminar las grasas de tu dieta, comes menos calorías por el quitar el hecho de las grasas. Te recuerdo que de los tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, las grasas son los que más calorías aportan. Por cada gramo de grasa, tú tienes nueve calorías que estás consumiendo. Por cada gramo de proteínas, tienes cuatro calorías. Por cada gramo de carbohidratos, tienes cuatro calorías. Se podría decir que yo podría consumir un gramo de proteína y un gramo de carbohidrato, y ni así junto lo de un gramo de grasa. Entonces, las dietas que son bajas en grasas también funcionan muy rápido, también funcionan muy fácil. ¿Por qué? Porque quitas uno de los tres macronutrientes, quitas de guamazo calorías, que es como el ejemplo de la dieta keto, no más que ahí son los carbohidratos los que se cortan casi a nada. En una dieta baja en grasas, también como la de la dieta keto, es imposible hacerla a cero. Quien te diga cómo cero carbohidratos o cómo cero grasas, pues te está mintiendo. En cualquiera de las dietas viene el aguacate, y el aguacate tiene carbohidratos y grasas, tiene de los dos, también tiene un poquito de proteína. No hay manera de hacerlo a cero, pero sí se puede minimizar. Sí se puede hacer que sea lo menor. Pero quitando las grasas, tienes todavía un boom más fuerte que el de la dieta keto en cuestión calórica, con más abundancia de comida. Ya te dije, matemática pura. Cuatro por proteína, cuatro por carbohidrato, nueve por grasa. Si yo quito las grasas, tengo menos calorías que consumo, y si esto se cumple como los demás que te he dicho, vas a perder peso. No es que la dieta esa sea milagrosa. Quiere decir que entra menos nivel de energía del que yo gasto, y por ende, al gastar menos energía, mi cuerpo tiene que ir a las reservas de energía, que es la grasa, la lungita, y tomar de ahí la energía que le está faltando. Principio, como te dije, de termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si en mi cuerpo está gastando 2,000 calorías, y yo hago una dieta baja en grasas donde nomás consumo 1,500, como 1,500, pero gasto 2,000, llega el momento donde el cuerpo dice, hey, pues me están faltando 500, ¿qué hago? No puedo ni crear ni destruir energía. Tengo que agarrarla de algún lado. ¿Dónde la agarro? En mis suministros de grasa, en la longita, y entonces pierdo peso. Se cumple el principio de pérdida de grasa por el déficit calórico. Si en dieta baja en grasas, yo también consumiera carbohidratos y proteínas muy abundantes en cantidad, y entonces yo comiera 2,500, y nomás gasto 2,000, también puedo aumentar de peso. Entonces no es el tipo de alimentación que se cumpla el déficit calórico. Ahora, Pepele, yo no hice dieta. Yo no hice dieta, ¿y qué crees? Simplemente me puse a hacer mucho ejercicio y perdí peso. Se vuelve a cumplir el tema del déficit calórico. ¿Se vuelve a cumplir? ¿Por qué, Pepele? Al hacer mucho ejercicio, gasto, aumento, mi gasto de energía, tal vez yo con muchísimo ejercicio, si yo normalmente en metabolismo basal, que es las calorías que yo gasto en el día a día en promedio, de respirar, de bañarme, de subirme al coche, de caminar, etcétera, de vivir. Porque a un dormido estás gastando energía. El cuerpo está trabajando, el corazón, el cerebro. El cerebro, de hecho, cuando más trabaja es cuando estás dormido, soñando y demás. Los pulmones, el riñón, los intestinos, todo, todo el tiempo está trabajando. Estás gastando energía a un dormido, a un dormida. Entonces, ese gasto calórico se llama metabolismo basal. Si mi metabolismo basal, y aparte le meto un madrazo de energía gastada por ejercicio, vuelvo a lo mismo. Tal vez yo estoy gastando 3,000 calorías y no más como 2,000, 2,200, aunque no estoy a dieta, sin hacer dieta, ni paleo, ni keto, ni flexible, nada, nada, nada más como menos de lo que gasto, se cumple el déficit calórico y por eso pierdes peso. Al final de cuentas, se cumple. También hacer el ejercicio, mucho ejercicio, por eso evidentemente ayuda. Déficit calórico es lo que rifa, es lo que rige. ¿Sale? Vamos a seguir hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque ahorita al final te voy a hablar también de cómo el tema, obviamente, de que se cumpla el déficit calórico puede ser que tengas éxito y sigas bajando y perdiendo grasa, inclusive marcar esos cuadritos, ese abdomen, mujeres, hombres o pepeles, pues por más que hago dietas no pierdo peso. Voy a seguir hablando de ese tema porque si no se cumple el déficit calórico, así la dieta esté sumamente maravillosa, por eso es por lo que no te está funcionando. Vamos a más música y regresamos, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM, ponte exa, donde quiera que estés, música buenísima y regresamos. Esto es ExaFit con pepeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM. Si me estás sintonizando en el radio, en vivo, en exa, te invito a que este momento vayas a Spotify, a YouTube, a Apple Podcast, a iTunes, a cualquier plataforma de streaming, de radio, de video o de audio que escuches podcast y ahí te vamos a aparecer en el buscador si pones Comunidad Dieta Flexible. Comunidad Dieta Flexible. Si me estás viendo en YouTube, te invito a que por favor me regales un like, pulgar arriba, déjame ahí un comentario, dale suscribir ahí al canal, dale clic en la campanita para que no te notifique cuando subimos nuevos episodios. Si estás en Spotify o en las otras aplicaciones de streaming de este onido, ve ahorita, de audio, perdón, ve ahorita ahí a donde dice la carpeta Seguir para que te notifique y siempre estés actualizándote cada semana que subimos episodios. Ahora, sea lo que sea que hagas, si pierdes peso es porque estás manteniendo constantemente un déficit calórico. Ya lo hablé en las cápsulas anteriores, no es la keto, no es la baja en grasas, no es la baja en carbohidratos, no es la dieta de los licuados, no es la dieta de la luna, no es nomás que estés haciendo mucho ejercicio, es que está existiendo el déficit calórico y entonces aquí viene el tema. Pepeles, por más que hago dietas me estanqué, por más que hago dietas me estanco o fíjate que comencé este tipo de alimentación hace tres meses, los primeros dos meses de maravilla y en el tercero me estanqué. ¿Qué está pasando? Y esto se lo quiero dedicar obviamente a todas las personas que están en mi programa de Pocket Coach Nutrition que es nuestra aplicación con la que brindamos obviamente asesoría nutricional en la palma de tu mano, iPhone o Android, ve en este momento también en la Play Store o App Store, descarga nuestra aplicación y ahí tienes a tu nutriólogo en todo momento con nuestra aplicación que se llama Pocket Coach. Miembros de la comunidad de la flexibilidad que les digo siempre cuando llega un momento donde ya tres semanitas nos estancamos tenemos que verificar el nivel calórico que estás consumiendo, tenemos que verificar que los ingredientes que estás consumiendo estén bien capturados y bien balanceados. Te pongo un ejemplo muy claro que les pasa a muchísimas personas en cualquier tipo de alimentación o nomás en Pocket Coach. de repente te dicen consume 30 gramos de avena 30 gramos de avena cruda y entonces hay personas que de repente oye pues sabes que la están capturando como cocida o a veces les dicen al revés 120 gramos de avena 120 gramos de avena y esos 120 gramos de avena ya es la avena ya cocida ya pesada ya que la cocinas más o menos 120 gramos de avena son 30 gramos de avena cruda aprox y entonces te dicen 120 gramos de avena y la pones cruda entonces no te estás consumiendo los 120 gramos de avena ya cocida son cruda y entonces esos 120 gramos de avena cruda se convertirían si los cocieras o ya que los coces se van a 350 gramos de avena cocida entonces te aumenta lo que o sea tú estás empacándole más pensando que lo estás haciendo correctamente como lo marca la dieta lo que te hayan dado tu programa pasa mucho en las pastas pasa en el arroz pasa en la avena que son productos que al cocinarse de pesar poquito la pasta y eso ya que los cocinas pesan mucho a veces las instrucciones no vienen claras y la persona entonces está considerando no pues 200 gramos de pasta y la pesan cruda y ya que la cocina pues se lo comen pues tienes muchísima pasta muchísimo arroz muchísima avena pasa en las carnes pero en las carnes pasa al revés ¿por qué? pues tú chécale 100 gramos de un bistec crudo ya que lo coces que lo cocinas que lo fríes hasta se hace un poquito más pequeño de tamaño y entonces ya no más pesa 70 80 gramos si la instrucción de tu dieta te dice que va en crudo va en crudo si te dice que va cocido pesa lo cocido al final de cuentas todas las dietas te dicen la cantidad de porciones que debes de consumir una dieta que te diga consume un aguacate pero yo te puedo poner un aguacate de 60 gramos y un aguacate de 180 gramos cambia el nivel calórico es el mismo producto pero pesa diferente por eso te tienen que poner ingredientes gramaje una medida pues fíjate Pepe es que pues a mí me dicen te toca consumir 50 gramos de aguacate 3 tortillas y este y 200 gramos de salmón un ejemplo pero cuando llegué a la cocina pues yo agarré un aguacate pues ahí dice aguacate 3 tortillas pues yo agarré 3 tortillotas del comal y pues dice salmón pues yo le eché ahí un fregadazo de salmón entonces no estás cumpliendo el principio que te digo de déficit calórico y ese se logra con la cantidad de comida ya te dije que no son los alimentos no son las dietas es la cantidad de las porciones de las comidas lo que va a hacer que tengas éxito entonces si tú por no pesar alimentos por no considerar bien las instrucciones de tu alimentación de dieta que te estén dando si estás usando la aplicación de nosotros de Pocket Coach Nutrition y estás capturando 100 gramos de arroz y lo estás capturando tal vez como como cocidos y los estás pesando en crudo te estás comiendo más arroz del que debes y entonces es ahí donde viene el problema ¿por qué? porque no se está cumpliendo el déficit calórico porque aunque tú hagas un plan aunque tú sigas un plan que te hayan dado tú estás empacándole más por eso no pierdes peso si no estás perdiendo peso no se está cumpliendo el principio de déficit calórico ahora bien si yo llego a un momento donde ya mi peso ya llega a un peso normal donde ya me o sea no estoy super marcado pero ya estoy en una complexión normal pero quiero seguir avanzando perdiendo peso sigo haciendo la misma dieta de siempre esa dieta de siempre ya no está cumpliendo el déficit calórico en cantidades ¿qué hago? o hago más ejercicio que puede ser una buena estrategia ¿para qué? para aumentar mi gasto calórico o veo modifico checo con mi nutriólogo pregunto a mis coaches para bajar el nivel calórico para seguir avanzando porque si te estancaste no hay de otra el déficit calórico no está existiendo en la que estás consumiendo y a lo mejor tú dices es que lo estoy haciendo bien pues puede ser que tú piensas que lo haces bien pero en lo que en realidad estás consumiendo no lo estás haciendo correctamente y esto se lo dejo a todas las personas que usan otro tipo de aplicaciones de nutrición para cuenteo de macros MyFitnessPal FatSecret Yacio hay muchas otras aplicaciones que tienen control de macronutrientes pero en los ingredientes que usas en la aplicación nadie los revisa te pongo el ejemplo de MyFitnessPal y no es por echarle tierra es porque la conozco perfectamente yo trabajé con ella cuando yo empecé a hacer dieta flexible hace muchos años la conozco perfectamente tú pones la palabra tortilla de maíz o tortilla y te aparecen diez mil opciones de tortilla unas que te dicen cero calorías y tienen carbohidratos grasas y proteínas unas que te dicen doscientas calorías y no tienen nutrientes ¿por qué? porque el mismo usuario es el que llena la base de datos de esas aplicaciones no hay nutriólogo que revise y que sucede pues que por mucho que te estás controlando según tú en una aplicación la cantidad de nutrientes que si te estás comiendo no tiene ningún control porque la información no está revisada no es real no es verídica por eso hay personas que usan MyFitnessPal FatCic todas las demás aplicaciones y no logran perder peso eso de contar calorías no sirve eso de contar macronutrientes no sirve no si sirve con una buena herramienta con estrategias adecuadas de programación de nutrientes y aparte que la base de datos con la que estás trabajando esté bien es como en un negocio es que en un negocio pues yo quiero llevar una buenísima contabilidad una buenísima situación financiera de mi negocio pero no tengo ningún dato correcto de la información de ventas de gastos de proveedores de inversiones y demás pues aunque si yo sin datos correctos no puedo llevar a flote una buena empresa en la nutrición es algo similar así que no se trata ni de quitar carbohidratos ni de quitar las grasas ni de hacer ayuno ni de tomar batidos que te adelgacen ni de laxarte ni de carnitina ni cargispan ni ungüentitos ni fajas ni dejar de comer tampoco evidentemente lo que adelgaza es que o comes menos calorías de las que gastas o haces que gastes más energía de la que estás comiendo se llama déficit calórico y el déficit calórico rules el déficit calórico rifa sale te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo perdón muchas gracias por haberme escuchado Dios te bendiga soy José Luis Pérez Pepeles Pérez búscame en Instagram como arroba pepeles-pérez vete a Google y pon comunidad y está flexible te aparece en nuestra página web Spotify YouTube Apple Podcast todas las aplicaciones toda la cuestión de comunidad y está flexible Instagram Facebook y ahí nos puedes encontrar quieres que te ayudemos con tu nutrición baja nuestra aplicación está para iPhone está para Android ve a la tienda de aplicaciones Play Store o App Store pon Pocket Coach que es el entrenador de bolsillo pero en inglés Pocket Coach tiene una flamita roja ve ahí Apple Podcast digo perdona a Play Store o App Store descargala regístrate te doy 7 días gratis te ponemos tu propio menú dieta flexible mexicana estadounidense te ponemos dieta mediterránea dieta lacto o vegetariana tú escoges el tipo de menú que más se adapta a tus gustos a tus cuestiones económicas pero aparte ese menú tú lo puedes modificar te enseñamos a modificarlo para que cumpla ese objetivo donde sí tengas un déficit calórico si quieres perder grasa o peso o un superávit calórico si estás aumentando buscando aumento de masa muscular o de fuerza te asesoramos en todo momento es llevar a tu nutriólogo en tu bolsillo eso es Pocket Coach también te invito a que vayas a Google ponle Pocket Coach te aparece la página web las redes sociales estamos en Instagram en TikTok en Facebook en todos lados nos puedes encontrar aunque donde realmente te ayudamos obviamente es en tu celular es con la aplicación y tengo a todo mi grupo de nutriólogos y de coaches y un servidor trabajando obviamente para ti lunes a domingo todos los días de la semana obviamente todo desayuno comida y cena ayudándote en tu nutrición te mando un fuerte abrazo y síguenos EXA 104.1 de tu FM ponte EXA donde quiera que estés te dejo con la música de la tornamesa y la programación de la mejor estación no escuches otra tiene que ser esta estación esto fue EXA nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en EXA 104.1 con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo EXA EXA